Con más de 40 años de experiencia en el sector de la Administración de Justicia, llegó a Arranca Bermeja César Rojararias, que se desempeña como el nuevo fiscal seccional Magdalena Medio. Fue director de Fiscalía del Bichada, así como de importantes cargos en otras partes del país. Yo vengo de ser director seccional de Fiscalías en el departamento del Bichada, donde duré 16 meses, y anterior a esta seccional estuve como director seccional en el departamento de Norte de Santander también. Y de ahí he sido fiscal seccional, fiscal local, y he transitado a lo largo de distintos cargos en la Administración de Justicia, desde la época de los juzgados de instrucción criminal. Tiene un amplio conocimiento de lo que sucede en Arranca Bermeja y la región, por lo que espera trabajar con las diferentes autoridades y lograr un buen resultado. Estoy tratando de visitar a todas las unidades de fiscalía que tenemos. Me queda pendiente visitar la región del sur de Bolívar, en donde hay una situación compleja también por unos actores delincuenciales de una categoría distinta. Son grupos, al margen de la ley, que le hacen mucho daño a la región. Ahí vamos a estar también con algunas acciones y hemos obtenido alguna información importante que estamos evaluando para adelantar algunas acciones con la fuerza pública. Tener un amplio contacto con las comunidades es su objetivo interactuar ante las difíciles situaciones que tiene el Magdalena Medio. Nosotros tenemos una región que abarca 30 municipios. Tenemos presencia institucional en 40 de esos 30 municipios, que van desde el sur de Bolívar hasta el departamento de Boyacá, en Magdalena Medio, pasando obviamente por Barranca Bermeja. En el entendido también que Barranca Bermeja es un sitio neurálgico para el país. Es una región céntrica que comunica con todas las regiones del país. Y lo que uno ha identificado aquí es que Barranca Bermeja está a seis horas de todo. Asegura que los retos en una región como el Magdalena Medio es complejo, ya que tiene muchas problemáticas, así como diferentes actores armados que se han venido tomando la región.